Bueno, tres de la tarde con diez minutos y estábamos escuchando algunas voces que hemos tenido, la de Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado, en esta discusión que acaba de suceder en la Cámara de Senadores sobre la aprobación de la reforma judicial. Decía, bueno, pues, ¿qué va a pasar en la realidad? ¿Cómo se va a llevar la votación? Pues eso es trabajo del Instituto Nacional Electoral, ellos tendrán que verlo. Y le agradezco, de verdad, y me da mucho gusto recibir en la línea a la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadej. Gracias, consejera presidenta. Te saluda Javier Risco. Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Un gusto estar con ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias, consejera. Pues, bueno, hay muchísimas preguntas por ahí, sobre todo en el tintero, después de lo que se aprobó y el llevar a cabo lo que tal vez ha llamado más la atención de esta reforma judicial, que es la elección a través del voto de ministros, magistrados y de jueces. Antes de empezar esa conversación, ¿cuál es el presupuesto para gasto ordinario que pidió el INE sin la elección de jueces para el próximo año, consejera? Estamos ahorita justamente en el proceso de elaboración del presupuesto, Javier. Llega en un momento en donde todavía podemos incluir el costo que significará este proceso electivo del Poder Judicial, pero en este momento todas las áreas están participando con los proyectos, los proyectos de la cartera institucional que sean correspondientes al plan estratégico institucional, que tenga el gasto ordinario asegurado, más el resto de los proyectos. Habremos de sumar este tema de la reforma al Poder Judicial que tiene que ver con un mandato constitucional que emitirán hacia el Instituto Nacional Electoral para que organicemos este proceso. Sí, se ha hablado en distintas columnas políticas también, algunos estimados, incluso se han manejado 5 mil millones de pesos sobre esta elección. Bueno, para hacer la revisión de la votación de elección de jueces, ¿te suena lógico este número? ¿Más o menos 5 mil millones de pesos extras? Yo, extras, no sé si extras, pero como base creo que habría que primero tener mucho cuidado y mucho detenimiento y responsabilidad en definir, fíjate Javier, qué es lo que primero tenemos que definir para determinar qué presupuesto. Lo primero que tendremos que definir es cuántos electores habrá por casilla para poder definir cuántas casillas se habrán de instalar en el territorio. A partir de ahí se detona toda la presupuestación. Una vez que tenemos el número de electores que están en posibilidad de acudir a estas casillas, a elegir a sus autoridades jurisdiccionales, entonces podemos definir lo que sigue. Porque a partir de ahí viene indumentaria de identificación, temas de capacitación, número de boletas, urnas, mamparas, ubicación, y todo lo que significa la instalación de una casilla. ¿Cuántas? Vamos a tener una campaña intensa para actualizar el padrón. Aquellos que están con su vigencia a punto de llegar, los que hayan extraviado su credencial, los que por primera vez se incorporarán, todo este tipo de circunstancias para poder detonar. De tan suerte que hablar de una cantidad en este momento, pues es como muy arriesgado y además sería muy irresponsable. Porque quizá te diga Javier, cinco mil nos parecen correctos, ¿no? Tienen que hablar las áreas, tienen que hablar las entidades, tenemos que tener toda la parte técnica garantizada y ponerla en la mesa con los legisladores, que son los que aprueban el presupuesto del instituto, y que todo esté debidamente sustentado. Entonces, para dejarlo claro, digamos, el número más importante es el número de electores. Ese es el número que se tiene que calcular. Vaya, un poco también para acercarle esta información a Radio Escuchas, ¿de qué manera se calcula el número de electores, consejera? El número de electores es todos aquellos ciudadanos mexicanos mayores de 18 años que ya cuentan con su credencial para votar con fotografía. Y a partir del número que tenemos, que son 98, más o menos, millones los que estamos estimando de mexicanos y mexicanas con credencial, entonces se define el número de casillas. ¿Y cómo se define el número de casillas? El número de casillas se define a partir de cuántos votantes podrán acudir a la casilla a emitir su voto. Y esto se estima a partir del tiempo que nos lleva a un ciudadano mexicano emitir nuestro voto. Actualmente, te digo, Javier, por ejemplo, y estas son cuestiones muy técnicas, pero que es muy prudente irlas informando desde ya. Sí, 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 me parece fundamental. Sí, 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 porque se instalaron en 2024 170 mil casillas, ¿verdad, consejera? Así es, y esas 170 mil casillas obedecen al tiempo que hace un ciudadano en emitir su voto. Y entonces defines cuántas personas pueden votar en la jornada electoral que inicia a las 9 y cierra a las 6. Y hasta ahí tenemos 750 electores habilitados para recibir en cada casilla su voto. De tal manera que tendremos que hacer un ejercicio de entrada, Javier, para ver cuánto tiempo nos va a llevar votar. Pero eso solo, esa deliberación solo se va a dar el día que tengamos claridad de cuántos puestos estarán en elección, cuál es el número de aspirantes que estarán registrados y, por lo tanto, el tipo de boleta que habrá de utilizar el instituto. Sí, efectivamente, consejera, porque tenemos entendido, por ejemplo, que para una elección presidencial, y como la que se vivió el año pasado, pues bueno, el promedio de votación, y me encanta poder estar platicando de estos temas que podrían ser técnicos, pero que nos permiten entender también la complejidad de lo que viene el próximo año. Se tardan entre dos y tres minutos para elegir y tachar aproximadamente. ¿Qué vamos a elegir el próximo año y cuánto nos vamos a tardar en votar? Pues va a ser fundamental también para saber si pasamos de esos dos minutos tal vez a diez minutos. ¿Qué significaría que un votante se tarde diez minutos, por ejemplo? Y planteamientos que se tienen que resolver en los próximos meses que vuelven muy compleja también la elección del próximo año, ¿no, consejera? Así es, Javier, así es. Ese es el primer paso que tenemos que dar, porque a partir de eso vamos a determinar cuántas casillas se tienen que instalar. Pero además hay otras opciones. Yo creo que en este momento el instituto, una vez que sea publicada esta reforma en el diario oficial y que surta efectos de acuerdo a lo que dice el diario oficial al día siguiente y que luego el instituto tiene siete días para instalarse en proceso electivo, entonces podremos iniciar todas estas puntualizaciones, porque efectivamente esa y la transmisión a la ciudadanía de todos estos datos será fundamental, Javier, porque todos sabremos cuántos vamos a votar en Colima, cuántos vamos a votar en Campeche, cuántos vamos a votar en Chiapas y a lo mejor nos vamos a encontrar con escenarios en donde en un estado hay menos boletas que en otras, porque hay que definir primero estas grandes características que está planteando este proyecto de reforma hasta ahorita no publicado, avalado ya por el Senado, entiendo en las noticias del día de hoy por más de 17 entidades, pero que falta el proceso jurídico correspondiente, el de aprobación, envío al Ejecutivo y su propia publicación, y entonces nos tendremos que sentar en una mesa al interior primero del instituto observando todo esto y viendo todo lo que tenemos que puntualizar. Por ejemplo, más tiempo para votar significa más número de casillas, consejera. Así es, y por lo tanto significa impacto en el presupuesto, pero impacto en materiales, impacto en áreas para, impacto en personal para la capacitación, porque la capacitación en este momento todos los mexicanos y mexicanas conocemos cómo participa un funcionario de Castilla, porque tenemos un ejercicio muy, muy estructurado de contratación de supervisores y capacitadores electorales, y estos hacen su función y tienen un periodo determinado para realizarla. ¿Cómo vamos a equiparar eso con los nuevos funcionarios que requerimos? Ya sabe cómo son los tiempos. Deme un segundo, consejera. Vamos a ir a una pausa, pero nos encanta seguir platicando con usted. Una pausa y regresamos con Guadalupe Tadej. Con 24 minutos y le agradezco a la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral que se mantenga en la línea Guadalupe Tadej. Nos estabas explicando, consejera, sobre, pues bueno, también lo que va a significar el tema de los funcionarios de Castilla, esta preparación también que se tiene que hacer previa rumbo a la elección del próximo año. Sí, gracias, Javier. Y gracias por darnos este espacio para comunicar estos trabajos que tendremos que realizar al interior del Instituto. Yo quiero poner por encima de todo esto, Javier, el enorme profesionalismo con el que contamos al interior de las estructuras del Instituto, tanto del servicio profesional electoral como de la rama administrativa. Eso te lo comparto porque en este momento todos nuestros delegados, toda nuestra estructura está atenta al devenir de esta reforma y habremos de iniciar trabajos rápidamente para hacer un primer bosquejo de lo que podríamos presentar como alternativa para la implementación en tan corto tiempo, además. Este será un mandato constitucional que le llega al Instituto Nacional Electoral y habremos de encontrar la mejor manera de llevarlo a muy buen puerto. El Instituto no puede exponer ni perder la confianza que ya la ciudadanía tiene en él. Y cuando hablo de confianza, hablo de los votantes que salen cada proceso electoral de no cuenta con la confianza de que su voto cuenta y se cuenta bien. Esta será la primera vez y por lo tanto histórica que el Instituto enfrente un proceso electivo del Poder Judicial de la Federación. Este es un tema inédito para todos, es un tema que hay que construir con mucho cuidado, con mucho sigilo, con mucha legalidad, certeza, transparencia. Y creo, Javier, que en este caso habremos de jugar un papel muy importante pedagógicamente hablando en la difusión de todas las actividades que estaremos realizando y que junto con los medios de comunicación habremos de estar informando a la ciudadanía de manera permanente. Ese creo que es un paso importantísimo. Porque incluso en la manera de votar va a cambiar. No vamos a votar sobre el logo de un partido, sino vamos a escribir el nombre de una persona. Hasta eso incluso va a cambiar. Así quedan... Así es, hasta ahorita la opción es, que conocida por todos en lo público, que sería escribir nombres. Hay que revisarla, hay que ver qué dicen las áreas técnicas, qué dice la historia de nuestro país, cómo podemos hacer que el ciudadano, que ya sabe cómo votar en una boleta, porque tenemos años haciendo este trabajo a partir del IFE-INE, hoy cómo vamos a explicar cómo es la votación, cómo se va a hacer su cómputo, cómo se van a aclarar los resultados, cómo va a ser el acompañamiento de la sociedad, qué tiene que ver este término de 60 días de campaña, qué significan los poros, cómo van a participar los medios en otorgarles tiempos equitativamente hablando a todos los aspirantes. Son una serie de puntos que tenemos que revisar rápida y puntualmente. Ya el día de ayer estábamos algunas consejerías platicando sobre este enorme reto y lo que significa en términos de tiempo, condiciones, preparación, ubicación de lugares, posibilidades alternativas. Yo creo que en un periodo muy corto ya estaremos presentando una posibilidad de presupuesto y una posibilidad de estructura e implementación. Sí, porque todavía no hay una fecha definida para 2025, ¿verdad?, para realizar esta elección. Lo que dice la reforma, como la hemos conocido hasta hoy, Javier, es que es el primer domingo de junio. Por lo tanto, solo tienes octubre, noviembre, diciembre y los seis meses, o cinco meses más, ¿no? Este es todo un reto para el país completo. Habremos de hacer toda una estrategia entre lo primero que salta de difusión y comunicación de tal magnitud que nos pueda llevar a tener una respuesta correcta en la ciudadanía. Bueno, pues es la voz de Guadalupe Tadell. Y bueno, de última hora, como una última pregunta, pues bueno, lo que acaba de votarse también desde el Consejo del Instituto Nacional Electoral, la reforma a los estatutos del PRI fue invalidada por el INE, con lo que deja sin efectos la reelección del dirigente nacional Alejandro Moreno, también como una nota de última hora, consejera. A ver, los actos relacionados con la renovación de la titularidad de la presidenta, presidencia o secretaría ejecutiva del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, Javier, no son competencia del Instituto Nacional Electoral. La ley general de partidos políticos es muy clara. Establece que una vez que la militancia agote los medios partidistas de defensa, estará entonces en posibilidad de acudir ante la instancia jurisdiccional electoral competente, que es la sala superior del tribunal. Es decir, primero se agotan al interior en términos selectivos. ¿Qué acaba de suceder en la sesión del Instituto Nacional Electoral? Que efectivamente aquí lo que estaba en discusión era si estaba dentro de los tiempos y no perjudicó dentro del proceso electoral su reforma estatutaria. Ahí se pusieron a valoración algunas jurisprudencias, sentencias que anteceden este tipo de resoluciones, en donde resalta una que la sala superior establece que siendo sustancial las partes del proceso electoral, como son los preparativos y la propia jornada electoral, entonces en antecedentes se establece que hay posibilidad de hacer estas reformas atendiendo a la prontitud, inmediatez de algunos eventos que tienen que entender los partidos. Es lo que estuvo en la mesa el día de hoy y la mayoría decidió que estas reformas estatutarias no estaban dentro de los tiempos correctos, por lo tanto no se les dio el aval. Sí, tú votaste a favor justamente de esta reforma estatutaria. ¿Tu voto sí fue...? Yo voté sí en el sentido de a favor de las reformas estatutarias porque estoy convencida de esto que estoy hablando y que una de las atribuciones del Instituto Nacional es justamente promover la vida partidista en nuestro país. Bueno, pues, consejera, muchísimas gracias por estos minutos. Que sepas, consejera, que tienes los micrófonos abiertos para eso, para empezar esta campaña que va a ser, de verdad, tenemos que enseñarle a la gente, no sabes la cantidad de preguntas de los radioescuchas en este momento, de dónde voy a agarrar los nombres, cuántas boletas voy a tener, me puedo tardar 10, 15 minutos, voy a tener más tiempo, va a ser más de un día la votación. Todas estas preguntas se están acumulando en este momento, así que, bueno, pues, tienes los micrófonos abiertos. Y yo agradecería, Javier, gracias al programa Javier Risco, por estas aportaciones. Yo agradecería enormemente, si no las puedes hacer llegar, por escrito para contemplarlas, porque seguramente son las preguntas que también al interior del instituto, quienes trabajamos en los procesos electorales, también están existiendo este tipo de preguntas. Pero muy complacida de estar contigo hoy, y seguramente tomaremos la palabra e iniciaremos todo un proceso de difusión con mucha pedagogía, con mucha sencillez, para que todos lo podamos asimilar de manera correcta, entendiendo que es la primera vez que nuestro país va a vivir un proceso del poder judicial. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias, consejera. Que tenga buena tarde. Gracias. Bueno, pues ahí está la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei. Cosas muy interesantes. A ver, primero, el número de electores, que parece que es algo muy parecido a lo que acaba de pasar en 2024. Saber cuántas casillas van a tener que ser instaladas, pero todo indica, al menos en la lógica y el sentido común, que van a ser muchas más casillas que la del 2024. ¿Por qué? Pues porque el número de casillas depende del tiempo que se tarda cada uno de los electores en emitir este voto. Si va a haber una complejidad mayor, ya no se va a votar por un logo de un partido como se hacía, sino que se va a escribir el nombre de los jueces, magistrados y ministros a elegir. Pues nos vamos a tardar mucho más. Esto implica más casillas y esto implica también más presupuesto. Al menos es lo que nos da a entender en esta plática la consejera presidenta Guadalupe Tadei. Se viene un reto brutal para el primer domingo de junio. Está estipulada esta votación del Poder Judicial para el próximo 2025. Vamos a lo que sigue. Vamos a lo que sigue.